Nos vamos a meter nuevamente en la información y en este caso para tener una charla con Francisco Griemo, titular de la Unión Industrial de Gran La Plata. Francisco, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. Buen día, ¿cómo está usted? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Hace un par de días cuando se festejó el Día de la Industria, fueron invitados por la Presidenta de la Nación a Tecnópolis, compartieron una cena, hubo un discurso en cadena nacional de la Presidenta hablando de diferentes temas que hacen en la industria, se habló de competitividad, se habló de inversiones, se habló también de cómo si está el dólar está bien, si tiene que estar un poco más alto. ¿Qué opinión le merece, Francisco? Bueno, mire, empecemos, digamos, porque en esta oportunidad, digamos, la Presidenta, digamos, tuvo la amabilidad de invitar a los industriales y además otras instituciones para conmemorar el Día de la Industria, en realidad para festejar, digamos, según el punto de vista que uno mire, ¿no? Sí, sí. Antes lo hacíamos nosotros, invitábamos nosotros a la Presidenta y teníamos la oportunidad de expresar nuestras, digamos, visiones de cómo estaba la situación en cuanto al desarrollo productivo que tenía el país. Así que hay un primer cambio. Después, obviamente, el discurso de la Presidenta, ella, digamos, entiende que realmente el país hoy está en plena competitividad en el sector productivo industrial y nosotros tenemos diferencia en eso. Yo creo que todo lo contrario, la producción nacional ha perdido competitividad ya de hace por lo menos 3 o 4 años y se ha venido intensificando esa pérdida en el último, digamos, a partir del trimestre del año pasado a la fecha. ¿Esta competitividad por el tipo de cambio? Bueno, a ver, le decía, hoy estamos en estancamiento. Ahora, ¿por qué motivo hemos perdido competitividad? Fundamentalmente porque no está batiendo un problema inflacionario que no tiene control y que continúa ya por mucho tiempo y evidentemente esto hace que lo que estaba bien hace 4 o 5 años, con el correr del tiempo, cada vez va empeorando. Entonces, usted va perdiendo competitividad. Ahora, usted me dice, mire, esto se soluciona si usted hace una devaluación. Yo le digo, en este contexto es echar más nasta al fuego, con lo cual sería peor todavía. Entonces, si acá no se ataca el problema de fondo que es el inflacionario, es decir, es muy difícil que puede empezar a corregir y a ir recuperando competitividad. Con lo cual también eso le permitiría empezar a crecer nuevamente. Entonces, si esto no se entiende bien, por más que se diga lo que se quiera decir, la realidad es esa, no hay otra. El tema inflacionario no reconocido por el gobierno, ustedes lo encuentran hoy como la mayor traba y a partir de eso la pérdida de competitividad del sector. ¿Es generalizado la pérdida o algunos sectores más que otros? No, no, por supuesto, usted sabe que en general hay una afectación, digamos, que es notoria. Ahora, en particular, hay sectores mucho más comprometidos que otros. Entonces, depende del tipo de rubro, usted tiene, digamos, una diferencia en ese sentido. Si usted me habla de la producción primaria, evidentemente, con valores importantísimos en el exterior, digamos, no tiene demasiada incidencia, pero sí tiene incidencia en todos los que trabajamos con valor agregado. Entonces, que usted tiene esa pérdida de competitividad, no le permite exportar en cantidad como corresponde, con la diferencia que corresponde, para que usted pueda seguir invirtiendo, cambiando tecnológicamente. En fin, ahí hay una serie de situaciones que no es una homogeneidad, es bastante heterogéneo esto y depende de los sectores, pero en general la tendencia es que usted va perdiendo continuamente competitividad. En el sector industrial, en este momento, Francisco Guillermo, ¿ha habido un freno en lo que hace a la contratación de nueva mano de obra con respecto a lo que pasó, por ejemplo, al principio de año, o más o menos sigue estable? No, no, a ver, lo que se ha perdido son horas de trabajo, no se ha perdido, digamos, puestos de trabajo. ¿Qué quiero decirle? Hoy no hay hora extra, hoy no hay turnos adicionales, hoy no hay, digamos, situaciones en el cual usted ve que tiende a incrementar el trabajo. Hoy hay un estancamiento y evidentemente se trata de proteger, digamos, los puestos de trabajo, pero también, digamos, todo eso depende, digamos, de qué medidas se van a tomar como para que se vuelva el crecimiento o se sigue, digamos, con un estancamiento, con situaciones que inclusive pueden ser peores. Así que este es el tema que hay que tratar de una mesa de consenso entre la fuerza laboral, la fuerza productiva, el paraguas del gobierno, discutir medidas, tratar de consensuar esas medidas en política de Estado para empezar a crecer nuevamente que creo que el país necesita. Francisco, gracias por atendernos. No, por favor. Gracias a ustedes por llamar, que sigan bien. Francisco Griemos, el titular de la Unión Industrial de Gran La Plata, pasaba por la mañana de Región Capital, aquí a través del 90.1.